Vampiros, criaturas de la noche que se alimentan de nuestros miedos más profundos en la frontera entre la vida y la muerte. La ficción y la fantasía han moldeado nuestra percepción de estos vigilantes nocturnos, pero ¿qué verdad se esconde tras el mito del vampiro? Los vampiros estaban en algún punto entre la molestia y el peligro. Podían agriar la leche de tus vacas, robar las ovejas o podían atacarte físicamente a ti o a tu familia. Ahora, forenses, médicos y científicos se han unido para mostrar los hechos que hay detrás de la ficción. Los cambios naturales derivados de la descomposición podían dar forma al aspecto de los vampiros, los muertos vivientes. Y pretenden demostrar que los vampiros son mucho más que simples historias de terror. Les clavaban estacas de forma deliberada para evitar que esos hombres se transformaran. Para algunos, los vampiros aún siguen siendo una realidad aterradora. Vi cómo se acercaba por la noche, me estaba chupando la sangre. Esta es mi orca, la usé para arrancarle el corazón. Para desvelar los secretos del vampiro, viajaremos por Europa y cruzaremos sus fronteras, donde encontraremos pruebas que podrían transformar a los vampiros de criaturas de leyenda en hechos históricos. La isla de los vampiros La-grand usa La-grand usa La-grand usa